Bring that ass bat like a boom, 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 boom Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jakes No, mentira, mentira Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Screw You Y hoy estamos aquí para cumplir unos retos que os voy a proponer a vosotros para que yo haga A ver si os gusta Mirarme bien, mirarme bien Seguro que los que me conocéis pues ya habéis visto un cambio, ¿no? Habéis visto ahí un estilo diferente en la barba Pues sí, de eso va a ir el reto que ahora os voy a contar Tanto como las personas nuevas como los que ya me conocéis Os voy a explicar el reto para todos, ¿vale? O sea, los que me conocen pues ya saben que este estilo de barba no es el mío Y entonces pues para los nuevos os voy a explicar qué es lo que voy a hacer a continuación Lo que quiero hacer es muy sencillo, va a ser como una especie de retos Afeitarme como un youtuber conocido como este que es Jakes Que si... no sé si lo conocéis pero podéis ir a su canal que lo dejaré en la descripción Y verlo, y ver a ver si me parezco un poquito o no Vamos a intentar copiar un poquito a los youtubers su estilo de barba A ver si pues nos llegamos a parecer un poquito a ellos Este youtuber actualmente tiene 1,4 millones de suscriptores Y hace como una especie de huevos, juegos, huevos Hace ahí un juego de palabras, ¿no? De huevos olímpicos con juegos olímpicos Y bueno, la verdad es que se lo curra muy bien, ¿sabes? Ahí en la piscina que tiene, en su casa Y hace pues unos juegos ahí divertidos Una especie de retos con suscriptores y con todo tipo de personas Hasta su padre sale ahí Y la verdad es que es muy gracioso Así que si queréis seguirlo, ahí está en la descripción Y nada, bueno, pues eso Lo único que hice es copiar su barba Su estilo Tampoco exacta, tampoco parecida Porque a veces ahora la lleva diferente Antes cuando yo lo veía la llevaba así Si no me equivoco También es verdad que es muy difícil dejártelo igual que alguien Porque una vez que te quitan la barba Eso ya no se puede recortar Entonces si te equivocas de una parte ya lo tienes que quitar todo Así que no lo puedes dejar igualado Es complicado Pero bueno, el próximo que haga Que imite así la barba Intentaré hacerlo a la perfección Lo intentaré Y si no pues lo dejo como salga Y ya está O sea, tampoco somos perfectos Lo hago yo No voy ahí abajo a cortarme el pelo Ni a cortarme la barba Todo me lo hago yo Me gusta a mí cortarme el pelo y la barba Y nada, lo que os propongo es que vosotros elijáis A un youtuber preferido Vuestro youtuber preferido O a uno que no conozcáis Que tenga un estilo de barba diferente Y que me lo pongáis en los comentarios con un reto Por ejemplo, sal con esa barba a comprar el pan Algo normal, ¿vale? No vais a decir Traten paracaídas con esa barba Con ese estilo de barba O déjate una barba de tres años No tiene gracia, ¿vale? Quiero hacer un reto Pues que cada tres semanas O una vez al mes Que pueda, que me haya crecido la barba Y que pueda pitarme más o menos Como ese youtuber Con ese estilo A ver qué nos parecemos Y lo de los retos igual Tampoco vayáis a pasar con un reto extremo Porque no lo haré Al final haré lo que yo quiera Así que hacer un reto normal Porque, por ejemplo Yo puedo afeitarme de una forma Tal, hago el vídeo Y ya está Y me quito la barba Y me la dejo normal Así todo afeitado Y ya está Pero si me decís Pues sal a la calle y tal Y que te vea alguien Y grabarme Hacerme una foto con alguien Entonces ya es diferente Entonces ya es que he salido a la calle Y entonces ya me lo puedo quitar Y todo lo que yo quiera, ¿sabes? O ir de fiesta Y hacerme una foto de fiesta Con ese estilo de barba No se puede ser divertido No sé lo que vosotros pensáis Dejadlo en los comentarios Y ya veremos a ver qué pasa Tampoco pongáis que me tiña el pelo De color Porque tengo un problema Que tengo la piel muy sensible Y ya me teñí la cabeza Me teñí el pelo La cabeza El pelo de la cabeza Y me lo puse de azul Y fue muy doloroso O sea, me dolía muchísimo el pelo Entonces la barba creo que va a ser horrible también Creo que me va a doler mucho Y se me puede quemar Pero bueno Ya lo veremos más adelante Qué podría pasar Si de verdad Me lo puedo cambiar de color O no de momento Vamos a hacer cosas normales Después ya podemos ver A ver hasta qué punto podemos llegar Y nada más que deciros chavales Hoy ha tocado Jakes El de los huevos olímpicos Que es el puto amo Que si veis sus vídeos vais a ver Que es el puto amo Hace mucha gracia Y nada, espero que la semana que viene O sea, bueno, la semana que viene No, dentro de tres semanas A ver a quién toca Vosotros dejadlo ahí en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Más likes Y nos vemos en el próximo vídeo Bring that ass back Like a boom 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 Chau El de los huevosес